Parecía que estaba corriendo picadas en la ciudad de La Plata y atropelló a un joven que iba en una moto. Pasó en rojo, lo atropelló al joven y lo mató. Esto ocurrió ya hace algunas horas. Como consecuencia de ello, el joven prácticamente murió de manera instantánea. Este es el momento para ver ustedes cuando cambia el semáforo en rojo. Ella pasa a toda velocidad. El conductor de la moto tenía luz verde y pasó también, pero lamentablemente falleció. El fiscal de la causa pidió que sea detenida esta joven como consecuencia del hecho. Y se lo pidieron a la jueza de garantías el turno. Exactamente, a la jueza Garmendia que ha emitido la orden de detención. Pero esta historia tiene varios ribetes. Primero, esta joven, Felicitas, se jacta de la velocidad en las redes. Se jactaba de la velocidad en las redes. Y ni bien ocurrió el episodio donde murió este joven cantante, este joven muchacho. Aquí tenemos al influencer. Comenzó a dibujar su estrategia. Como que en realidad la moto se cruzó. Que ella venía manejando tranquilamente. Sin embargo, de ser una conducción temeraria, negligente, que pasó a ser un homicidio simple con doble eventual. Veamos que las imágenes de las cámaras de seguridad, que por suerte son modos testigos de este hecho, muestran a las claras que el semáforo estaba en rojo. Cuando ella pasa a toda velocidad. Calculan que alrededor de 100 kilómetros por hora, en esa intersección, hirió directamente contra Walter Rubén Armán, de 36 años, que fue trasladado en una ambulancia y a posteriori los médicos nada pudieron hacer. Y el joven falleció. ¿Cómo traicionan las redes sociales con respecto a la vanidad pasada? Por supuesto. ¿Cómo te van exponiendo a actitudes posteriores? Exacto. Pero acá la muchacha hablaba de alta velocidad. Se hacía llamarla Toretto, como el personaje de Vin Diesel de Rápidos y Furiosos. Fasta fíjole el producto que es Vin Diesel en Rápidos y Furiosos. Exacto. Pero además, digo, todo se fue delineando. A partir de la aparición, ahí tenés a Rápidos y Furiosos. Este no, el Vin Diesel es el otro. Este es el personaje que ella idolatra de alguna manera. ¿Recuerdan ustedes que esta película, entre otras cosas, por supuesto, habla de la velocidad, de la extranjera velocidad, las picadas, entre automóviles preparados y demás, ¿no? Sí. Bueno, ella se ufanaba de esto. Y uno de los protagonistas murió de esto, ¿no? Claro, el rubio. Claro. Paul Walker. Exactamente, Paul Walker, que hasta con inteligencia artificial lo reemplazaron en la, creo que fue la 7, en la número 7. Las últimas ya no son de carrera, sino que es de cualquier otra cosa, no la Rápido y Furiosos. Bueno, lo que pasa es que bellas mujeres, bellas mujeres, a ver, pero no deja de ser una apología de la velocidad. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Tiene la intersección de las calles donde fue el hecho? Esto fue en pleno centro de La Plata, muy cerca de la plaza. Me da la sensación de que parece ser incluso... La avenida 13. Claro. La avenida 32, ¿no? Sí, exactamente. Esto desemboca, para que se hagan una idea, esto desemboca en una de las entradas, la bajada, perdón, la bajada, subida de la autopista La Plata a Buenos Aires. Claro. O sea, hay muchísima circulación de personas. Claro, pero acá la clave fue la siguiente. ¿Cómo conoce La Plata? No solo en la tipificación inicial del delito, por el tema de la conducción a alta velocidad, que el Código Penal te dice que es por encima de 30 kilómetros por encima de la permitida, ahí es 60 kilómetros, iba a más de 100. Sino también el tema de pasar en rojo. La joven pasa el semáforo en rojo y enviste al muchacho que muere. La cuestión es que hasta ahí era una conducción temeraria, con una pena de 3 años a 6. Sí, pero en ese caso, como es conductor, tiene que representarse el peligro a sabiendas de que va a exceso de velocidad en una avenida que tiene calles transversales y que además está señalizada con, obviamente, semáforos en este caso. Pero lo que cambia, lo que hace cambiar la carátula por pedido de Burlando, que es el abogado patrocinante de la víctima, como así también el fiscal, es que la cámara anterior la muestran a esta muchacha corriendo picadas, pasando por la zona de la municipalidad, corriendo una picada. Ahí sí te representás la posibilidad de matar. Ahí sí es un homicidio doloso y por eso le cabe el 79 o le cabe el homicidio simple con todo lo eventual. Por eso es lo que están pidiendo. Lo que están pidiendo es, en este caso, el fiscal, y Burlando, a través del patrocinio, obviamente, de la familia de la víctima, es la detención. El fiscal hace el pedido, en este caso, y la querella, a la jueza de garantías. La doctora Garmendi analiza el caso, jueza de garantías, porque saben ustedes que en provincia investiga el fiscal, jueza de garantías tiene que autorizar los pedidos de la fiscalía, ya sea para detenciones, ya sea para allanamientos, entre otras cosas. La jueza Garmendi entiende que sí, que hay elementos suficientes como para requerir la prisión de esta joven. Pero ¿qué pasa? Como la defensa de esta joven pidió la eximisión de prisión, la sabienda de que iba a ir todo negativo, primero la Cámara tiene que resolver la eximisión de prisión, y en caso que deniegue la eximisión de prisión, inmediatamente va a tener que, uno de los dos, o entregarse, o la van a ir a buscar a su casa allí, en la ciudad de La Plata. Bueno, ahí estamos. La Cámara debe decidir por un pedido de eximisión de prisión, así que habrá que esperar. ¿No? Habrá que esperar. Ella había contado en sus redes sociales, a propósito de que la historia, o lo que escribís, te delata o te condena, ella había puesto, a propósito de que la estaban como retando a que tenía miedo a conducir, a conducir rápido, ella puso en sus redes sociales, en su momento que lo borró luego, miedo, miedo es ir conmigo en el auto, porque soy un constante que se quiere correr, es decir, como que desafía a otros a correr picadas. Y agregó, y me hago la Toretto. Esto, obviamente, una vez que se conoció en redes sociales, la joven que hizo, borró todas sus cuentas, tanto de las redes de TikTok, de Instagram, y también de X. Ahora, qué locura el tema de las redes sociales, el tema de los influencers, porque acá estamos en una Argentina que siempre está al tope de muertes por accidente de tránsito, por incidente de tránsito, donde toda legislación penal no alcanza para resarcir a las familias, pero no resarcir desde lo económico, para resarcir desde lo que significa el consuelo que te puede dar la justicia penal. Siempre se queda corto el Congreso, las madres del dolor siempre piden más penas, nada alcanza para terminar con este flagero, con esta pandemia de los accidentes de tránsito, y los chicos, una muchacha de esta edad, una chica de esta edad, que seguramente tiene muchísimos seguidores en las redes, sale a hacer apología de la velocidad, en esta Argentina de hoy, ¿no? Digo, para reflexionar, para que los padres también nos involucremos, porque es una chica joven, es mayor de edad, sí, perfecto, mayor de edad, pero no deje de ser una chica joven que está en las redes, que seguramente tu hijo, mi hijo, las hijas de Javier, la ven en las redes, la escuchan, y quizás pueden tomar ese modelo, digo, fíjense ustedes lo que hoy tenemos en el universo tecnológico, también apología del delito. Tal cual, esto habla a las claras de, primero, además, lo que decía Mariano, ¿no? Una chica muy joven, que hace muy poco que está conduciendo, que tal vez hasta no tiene, más allá de conciencia de lo que iba a producir, o podía producir, tampoco el dominio o manejo de un automóvil, es un coltren, tampoco es uno de esos autos veloces, pero cualquier auto que despliegue a una velocidad mayor, a 60 kilómetros por hora, en una avenida, y por supuesto, en una avenida como esta, allí en La Plata, tiene que saber cómo, o cuánto daño puede hacer. Mirá, si les parece, vamos a incorporar a Juan Esper, Juan Esper es diputado, justamente, en la provincia de Buenos Aires, pero fue secretario de seguridad, ¿cierto? en el municipio de San Miguel. ¿Ustedes también han tenido este tipo de casos, con gente que sale a correr picadas, en medio de las calles de avenida, ¿no es cierto? ¿Qué tal diputado? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué se hace con esta gente? Hay una batería de cosas que se debería hacer, en la provincia de Buenos Aires, para, en el conurbano, en La Plata, para trabajar esta temática, más allá del resto de la Argentina, pero yo hablo de lo que conozco, que es sobre todo el tema del conurbano, es un problema de orden en el tránsito, en primer lugar, faltan controles, falta trabajo desde los gobiernos municipales, trabajando precisamente con controlar a los que conducen, faltan equipamiento, porque hay tecnología muy útil para, bueno, concientizar a la gente, y poner las multas que correspondan, y después, por otro lado, estoy de acuerdo con el tema de las penas, creo que el que conduce a una gran velocidad, y pasa el semáforo en rojo, la verdad es que, si es culpa, dolo eventual, o dolo, concretamente, dolo puro hecho y derecho, me parece que, a mí me da lo mismo, porque la persona que cruzaba por ahí, cruzaba en todo su derecho, tenía verde, y alguien viene, de buenas a primeras, y le arrebata la vida a esa persona, y le, literalmente, caga la vida al resto de su familia. A ver, en 2016, se reformó el Código Penal 84 bis, y se agregó ese artículo, con la filosofía, o la doctrina de la conducción temeraria, donde vos, si vas alcoholizado, si abandonás, si conducís de manera antirreglamentaria, la pena es efectiva hasta seis años, ¿no? Eso fue a instancia de las Madres del Dolor. Lo que pasa es que, el Código Procesal, no te permite detener a esa persona, entonces, esperan, en libertad, que era lo que pasaba con esta chica, si acá no se cambiaba la carátula, no le podían pedir la orden de detención. Mirá, eso pasa, no solamente con este tipo de delitos, sino que pasa con muchos delitos, en la provincia de Buenos Aires, y tiene que ver con un problema ideológico. En la provincia de Buenos Aires, hace tiempo que nos gobierna, un gobernador, que tiene una identidad, de izquierda, será socialista, será comunista, será Bolchevique, no sé qué será, pero tiene una mirada culposa, respecto del tema de la seguridad. Él cree que la víctima, que el victimario, es la víctima de un sistema, que lo llevó a delinquir. Entonces, esa cosmovisión, que en el derecho penal, se traduce como el garantismo, se conoce como garantismo, los zaffaronis, es la principal, el principal estandarte, no tiene nada que ver, el gobernador acá, si estamos hablando del código de fondo, y estamos hablando de la justicia, la justicia es la que tiene que aplicar, digo la ley, el gobernador no tiene nada que ver, el gobernador te puede, por un control de la colemia, hay dos patas, por supuesto que para mí, el gobernador tiene mucho que ver, porque la política criminal, y el ministerio de justicia, tiene mucho por hacer, por cubrir los baches, que tiene la justicia, y desde luego, que la justicia, la provincia de Buenos Aires, es la principal responsable, a la hora de trabajar, sobre la sanción de un delito, pero quiero que quede claro, no es solamente, lo único que hay que hacer, trabajar sobre agravar los pene, no es solamente, de la guardia urbana, sino también de la policía, a eso lo va a haber referido, claro, la policía también, tiene una potestad, para hacer estos controles, de hecho los hace, cuando van a hacer controles, por ejemplo, de picadas, o de motos, y demás, la municipalidad, va y tiene que ir acompañada, de la policía, y la policía en las calles, por eso tiene la policía, muy autorizada, está facultada, como desde siempre, para hacer un control de tránsito, para hacer un control de, inclusive hasta de la alcoholemia, porque si tiene una duda, lo tiene que hacer, está obligado. Sí, pero digo, ¿no les pasa a ustedes, cuando toman el volante, o cuando andan por la calle, de ir pensando, che, si me pasa algo, se me arruina la vida? ¿No les pasa eso? Por supuesto. Y no están obligados, está bien, pero está bien, yo tengo 50 años, pero digo, eso es lo que hay que inculcar a la gente, la gente tiene que salir, sale con un arma manejando, cuando va a apretar el acelerador, es un arma, absolutamente, y podés causar el mal, pero digo, por eso. Bueno, pero perdón, acá voy a decir una cuestión, y que por ahí, abogado del diablo, abogado del diablo no, la verdad que hoy por hoy, el registro, es bastante simple de obtener, me explico, o sea, salvo en distritos puntuales, donde el examen práctico, se aplica de una forma más, rigurosa, por así decirlo, hay distritos en los que la verdad es, sí, pero hay un tema con la, con la cuestión de fondo, si vos, si vos se lo das a, es para la discusión larga, no, está bien, pero si vos le das el, el carnet de conducir a alguien, que hoy, vos te das cuenta, no está capacito de pasear a la calle, por el hecho, bueno, ya está, se la ha visto a bordo, y la aprobaste, la aprobaste el examen, no podés, estás alentando también, y pero, los exámenes de ahora, del carnet de conducir, son todos muy virtuales, bueno, el teórico es nacional, es todo igual para, es igual para todas las jurisdicciones, por la licencia nacional, el práctico es donde tenés la subjetividad, de quien te evalúa, pero el licenciista es el Senat y demás, pero como, igual acá en la ciudad de Buenos Aires, por eso te digo, acá, acá, te hacen todo, pasas por todo, yo lo sé, te hacen el Senat, aparte de no dar el Senat, yo, 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 o sea, he sacado el registro en provincia, y he visto cosas que se dispara un poco, tan fácil, claro, no me la ha gastado fácil, exactamente, y a veces uno te duda también, para que no sé ni prender el auto, me entendés, yo me lo respeto, lo digo, bueno, eso vos vas a seguir, o sea, que no hay que subirse al auto con vos, no, sí, sí, sí,